Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola que tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del agotamiento nervioso, muy importante, ¿no? Mucha gente pues padece esta situación y bueno, no lo ha podido resolver. Pues básicamente porque pues no se considera una afección, una enfermedad, una patología. Sin embargo, es un padecimiento y claro que, aunque no esté en la nomenclatura médica como una enfermedad, pues tenemos que atenderlo porque la persona pues sí se siente mal, ¿no? Afecta bastante sus actividades cotidianas. No las puede realizar. Se ve muy limitada la persona y hay que atenderla. Bueno, hoy en día también ya hay más comprensión de la conexión acerca de la conexión que hay entre el cuerpo y la mente. O sea, nos ha mostrado ya el avance de las investigaciones que nuestros sentimientos y creencias tienen una profunda influencia en la manera en que está funcionando nuestro organismo. O sea, una profunda influencia en nuestra fisiología, como dirían las personas expertos. Y esto no hay que olvidar, somos juntos. Aquí siempre hay que estar insistiendo. No podemos decir, bueno, estaré mal, deme alguna emoción, ¿no? Pero no tiene que ver nada con mi cuerpo. Hoy se sabe que no es así. Porque la manera en que se manifiesta en nuestro cuerpo una alteración, desde luego que obedece a una causa, a una raíz que puede estar en el terreno del organismo o en el terreno de la psique, de la mente. Entonces, cuando yo tengo un problema físico, o sea, un signo, o sea, también que yo esté percibiendo alguna señal, pues significa que algo está ocurriendo. Tengo que atenderlo. Porque muchas de las personas cuando tienen, por ejemplo, no sé, ansiedad, depresión, bueno, lo único que hacen es acudir a terapia. Es correcto. El problema está en que no únicamente hay que tomar en consideración que hay un agotamiento para que la persona esté en esta situación de colapso, colapso nervioso, en donde al parecer no hay salida. Tiene que tomar algún supresor de la ansiedad, un ansiolítico. El problema es que se vuelve dependiente. Se tienen que ir aumentando las dosis y luego se tienen que ir disminuyendo a medida que se avanza. Pero ese avance, ¿cómo se logra? Sí, quizás sea comunicando nuestras inconformidades, comentando nuestros traumas, comentando alguna creencia, alguna irrealidad. No sé. Eso es cosa del especialista que escucha, ¿no? Que está atento a lo que le estamos diciendo, pero desde luego no opina. Porque la situación, pues, es realmente en nuestra mente laberíntica, que no encuentra la salida. Pero bueno, lo que hacemos nosotros en Herbolaria, ante esta situación de que la persona tiene depresión, tiene ansiedad, algún tipo de trastorno emocional, antes que nada, es tonificar la mente, tonificar el cerebro. La mente es un subjetivo, pero la mente también tiene un domicilio, ¿no? Una geografía. Está en el cerebro. Entonces, ahí vamos a ubicarla, aunque no podamos nosotros, a través de los aparatos de diagnóstico, ver cómo está la mente. Sin embargo, si la persona tiene alteraciones en varios sentidos, ¿no? Ya mencionamos que ansiedad, ya mencionamos que tal vez estresada o depresiva la persona, hay un agotamiento nervioso. Eso sí no se puede negar. Hay un colapso donde no damos más. Y esa es la manera en que el cuerpo envía la señal, antes de que se cause algún otro tipo de daño irreversible, que después no tenga solución. O sea, que la mente definitivamente se quede vagando, ¿verdad? Un tipo de locura. Lo que hace, pues, es dar avisos, postrar a la persona. Sí, porque la persona queda postrada cuando tiene un agotamiento mental. Esto es muy importante considerarlo, porque la persona empieza a percibir que tiene dificultad para concentrarse. O sea, que el exceso de estrés hace que tenga que realizar un esfuerzo mayor para, digamos, que el cerebro se enfoque, ¿no? Quizá en la realización de determinada actividad. O sea, nuestro cerebro, este órgano, se cansa más fácilmente. Hay dificultad para concentrarse y por lo tanto la idea se abandona. El estar en algún proyecto, en algún plan, mejor se dice, lo dejo para después. Ahorita no tengo, pues, tranquilidad, no tengo aptitud, puede decir la persona. Quiere decir que tiene un agotamiento nervioso, ¿no? Que coloquialmente decimos tengo un agotamiento mental y se me dice, vale, porque no está alejado de la realidad este tipo de expresión. En ocasiones la persona experimenta falta de memoria. Entonces la falta de memoria puede producirse cuando la persona se siente frecuentemente agotada, estresada. O sea, puede padecer ya un estrés crónico, quiere decir que no lo resolvió en el inicio y ahora tiene que estarlo padeciendo de manera más difícil, más contundente, más aplastante. Entonces pues hay problemas por esta situación con la memoria. Hace difícil entonces recordar las cosas más sencillas, más simples. Todo pierde a la persona, se la pasa buscando objetos que acaba de dejar de alguna parte, pero no se acuerda exactamente dónde. dónde dejó las llaves. Es más común, ¿no? Dónde dejó el teléfono, dónde dejó el mandado, porque a veces hasta eso se les olvida, ¿no? Por lo mismo. Y es cosa seria, ¿no? A lo mejor quien escucha le ha pasado y pues sí, pues nos reímos, ¿no? Decimos qué torpeza la mía, ¿no? Sin embargo, hay que poner más atención a que es una situación en la cual, pues la persona ya está teniendo dificultades que pueden ir en aumento. Es el problema. Ahora también la persona puede tener un aumento de apetito, porque el estrés está relacionado con alteración en los niveles hormonales. En algunas situaciones de estrés crónico, pues hay aumento en la concentración de la hormona cortisol, ahí en la sangre, ¿no? Entonces va a llegar al cerebro y va a actuar en zonas responsables de la producción de sustancias que le van a aumentar el apetito. Principalmente aquí lo distinguimos, ¿no? Es un apetito natural normal por agotamiento de reservas. Más bien es un apetito nervioso, muy agitado, muy obsesivo, ¿no? La persona pues va a tener tendencia principalmente por los alimentos ricos en grasa y carbohidratos. Y ahí está la situación porque va a alterar su peso, ¿no? Sus medidas, su corpulencia. Se va a ver alterado y aún así sigue agotado de sus nervios, aunque coma mucho. También va a haber alteraciones intestinales y tiene que ver con los nervios. Fíjense bien la relación, ¿no? Diríamos que tiene que ver que esté yo con un estrés crónico, con un agotamiento por el mismo estrés que ya es muy notable, que tiene que ver con mis alteraciones intestinales. Sin embargo, el agotamiento nervioso del cual estamos platicando el día de hoy, normalmente va a producir alteraciones en las funciones del intestino. O sea, va a haber alteraciones en el funcionamiento de la digestión. Entonces, va a haber inflamación, va a haber cólicos, o sea, va a haber espasmos. Esto conlleva a que surja dolor abdominal, a que surja diarrea, a que surge estreñimiento. Cuando la persona está refiriendo que tiene diarrea y en ocasiones estreñimiento y nuevamente diarrea, y hay este tipo de alternancia de inmediato sospechamos en nerviosa tradicional y la manera de atender que la persona tiene una situación nerviosa que la está agobiando, no solamente es una función intestinal. Si nos vamos directamente a atender a la función intestinal tonificando el aparato digestivo, va a haber poco éxito ninguno. Pero si, aparte de eso, estamos nosotros tomando como planta que o planta principal, una planta que esté tonificando nerviosamente a la persona, vamos a tener mucho más éxito. De ahí el porqué se elaboran las fórmulas con distintas plantas, porque están atendiendo diferentes causas, diferentes síntomas, diferentes complicaciones que se están teniendo como consecuencia de lo que está sucediendo. Entonces, la persona va a tener, mencionamos de nuevo, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, con alternancias, o bien va a tener exceso de gases. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque a veces decimos, ¿por qué tengo tantos gases y no he tomado como alimento ninguna comida con fermento? O que fermente, o que gasifique. He tomado mis alimentos de la manera más natural y sana posible, y sin embargo, tengo ruidos en el estómago y tengo muchos gases y tengo presión intraabdominal. Bueno, pues se debe a una situación nerviosa que no ha sido atendida, que no ha sido controlada, es lo que tenemos que hacer. Algo que es muy notable, algo que distingue, que nos hace pensar acertadamente de que tenemos un agotamiento nervioso, cuando la ansiedad está a niveles elevados, los receptores olfativos se encuentran mucho más sensibles. O sea, se hace difícil tolerar incluso olores que antes o no percibíamos o no causaban molestia. Pero ahora, cuando uno tiene un agotamiento nervioso, esta hipersensibilidad olfativa nos hace percibir hasta el olor del polvo. Decimos, ¿estoy mejorando mucho mi sensibilidad a los olores? Sí, desde luego. Es un aviso, una señal. No creas que es una facultad desarrollada de última hora. Sencillamente que ahora percibes todos los olores, pero de una forma molesta, ¿no? Que te hace estornudar como si tuvieras alergia, que te hace y te provoca algo de náusea. O sea, esa hipersensibilidad es una señal. No es un nuevo don, es una señal. Y esto hay que estar presente. Cuando yo tengo esa hipersensibilidad olfativa, pues que agrede mi olfato, lo que estoy percibiendo, me molesta, me inquieta. Bueno, es señal de que tengo un agotamiento nervioso. Vean la relación. Parece que no está para nada atado, anclado a lo que es un sistema nervioso que le falta vitalidad, pero sin embargo así es. Ahora también la persona tiene sensación frecuente de que algo malo va a suceder. ¿Qué le decimos nosotros? Tengo un presentimiento. Y hasta pensamos nosotros desacertadamente que no nos falla. No, sí, algo va a pasar. Sí, desde luego. A ver, voy a hablar con la familia, a ver cómo están todos. Voy a hablar a la casa. No, no, no es nada. Que no me inquiete, que no me preocupe, pero yo sigo en las mismas. Tengo esa sensación de que algo malo va a suceder. Bueno, eso realmente no es un nuevo don, ¿no? No son poderes extrasensoriales, nada por el estilo. Lo que pasa es que usted tiene un agotamiento nervioso. Así de simple. Cuando la persona está frecuentemente estresada, hay una tendencia de sobrevalorar los hechos. Hay una tendencia para complicar acciones. O sea, hay una alteración en lo que se está percibiendo como realidad. Esto quiere decir que tiene un agotamiento nervioso. Y eso de que algo malo va a suceder, olvídelo. No va a pasar nada. Sin embargo, la persona está convencida de que alguna amenaza está acechándola, pero no es así. Y por eso es que la persona se vuelve temerosa, miedosa, con pánico, porque está exactamente en una situación de agotamiento nervioso en la cual le da miedo algo subjetivo, ¿no? Algo que va a suceder. Entonces empieza a hacer muchas suposiciones. Y eso pues aumenta pues sus miedos, ¿no? Sus temores, porque dice y puede pasar esto y puede pasar esto otro y algo me acecha, algo me amenaza, habla mal de mí, me odian, me detestan. Bueno, todo eso. Ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos percibido algunas veces. Pero ¿qué cosa sucede? Tampoco es un don especial que de pronto nos arribó, ¿no? A nuestras facultades. No. Es que tenemos un agotamiento nervioso y nada, absolutamente nada va a pasar. Que no tenga que pasar, claro. Pero lo que estamos pensando, no, no vamos a acertar, porque no va a pasar nada. Eso hay que quitárselo de la mente, pero cuesta trabajo, ¿no? Decirlo para mí a sencillo. No pienses nada. Nada te va a pasar. Pero para la persona que tiene esa irrealidad, como si fuera un suceso que realmente tiene certeza, pues sí. No lo va a creer, pero sí. Así funciona. Pero si le digo que tiene un agotamiento nervioso y que tiene que atender ese agotamiento nervioso y todos sus miedos se van a disipar cuando fortalezca, cuando vitalice su sistema nervioso porque está agotado, sencillamente va a ver desaparecer eso. También hay una falta de preocupación, decimos, con la imagen. O sea, con mi presencia, mi presentación, el cómo me veo. Hay un descuido, nos volvemos fodongos. Así, sencillo, ¿no? Para expresarlo rápido. Ahora, debido al estrés frecuente, hay un exceso de preocupación y sobrevaloración de los hechos. Entonces, las personas que se encuentran con agotamiento nervioso, pues ya no les queda energía, ya no poseen energía suficiente para preocuparse o atender su propia imagen. Entonces, su aspecto, pues es realmente atroz, ¿no? O sea, su aspecto es de cansado, de saciado, tiene gran ganas de peinarse. Entonces, ve realmente enfermo, ¿no? Y la enfermedad, pues realmente tiene que ver con un agotamiento. Bueno, ese agotamiento tiene sus causas, ¿no? Pueden ser excesos de preocupaciones, exceso de trabajo laboral, mental, también, ¿no? La incertidumbre, también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? La inseguridad al entorno tiene mucho que ver. ¿Qué nos agota? Definitivamente nos agota. Nuestra alimentación ha sido adecuada, no ha sido correcta, no hemos descansado, nos falta nutrientes. Aquí, en nuestro caso, generalmente empezamos con eso, aportar nutrientes que tengan una función vitalizante para el sistema nervioso. Aunque, desde luego, hay que considerar otras situaciones, indagarlas, ¿verdad? Y llegar a una conclusión para que la formulación, aparte de que lleve un tónico nervioso, desde luego que tiene que tener antioxidantes por los radicales libres, desgaste y avejentamiento que tiene la persona por causa de que hay basura molecular que no ha escombrado, sacado de su cuerpo. También tenemos que buscar que la persona tenga, pues, un buen sueño, ¿no? Porque generalmente si le preguntamos va a decir eso. No duermo bien, no descanso, no reposo, me sobresalto, despierto por la madrugada y ya no me puedo dormir, o bien me cuesta trabajo considerar el sueño y es muy superficial, por lo tanto, mi cuerpo siempre está agotado, siempre está cansado. Bueno, todo eso. Vamos a atenderlo con una buena formulación, buenos suplementos, sobre todo, pues ya vimos, ¿no? Si nutrimos el cuerpo, pero a veces no pensamos en que tenemos que nutrir también nuestro sistema nervioso y entonces nuestra comida, desde luego, nada más es llenadora, pero no es una comida que nos nutra. Nutrir es que demos lo necesario a las células orgánicas para que éstas obtengan energía y vitalidad y hagan su trabajo adecuadamente y nos permitan continuar con todas nuestras actividades de manera muy eficiente. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, pues acerca de cómo recuperar la energía, de cómo sentirnos bien, de cómo, pues no divagar con ese tipo de pensamientos que no conducen a nada, que tiene que ver con un aviso que nos da el cuerpo de que nuestro sistema nervioso, pues está colapsando. Ya tenemos un agotamiento, el cual tiene solución, desde luego. No tiene nutrientes en nuestro cerebro, vamos a dárselos. Vamos a ver que muchos malestares de nuestras emociones van a ir desapareciendo, claro, desde luego, que mientras tanto, pues tenemos que buscar un tipo de apoyo con una persona especializada, si es que no podemos lidiar con ese tipo de sentimientos o de manifestaciones de incorrección mental o de pensamiento, pues con las cuales estamos lidiando, pues tenemos que buscar que nos escuchen, ¿no? Pero, sí, la familia, los cercanos, no es realmente una buena alternativa. Están agobiados por lo suyo. Tenemos que lidiar con alguien que esté atento, pues sí, de paga, ni modo, acerca de lo que tenemos que estar, digamos, expresando para encontrar alivio. Pero, entre tanto, hay que darle durísimo a nutrir el cerebro. Bueno, ahorita platicamos más. Vamos a dar los nuevos telefónicos para que ya comiencen a llamarnos. Vamos a atenderlos, vamos a darles sus fórmulas. Así usted puede comenzar su tratamiento herbal y suplementario, pues, de forma inmediata y pronto. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para enviarle su fórmula cuando así nos lo solicite. Que usted una fórmula, correcto. No es una condición. Sin embargo, nos ayuda bastante para que podamos atender más rápido y llegue bien su fórmula sin errores. Y, pues, estamos preparados para enviársela de inmediato a un correo electrónico. Por lo tanto, proporcionelo para que esto no cause dilación, no cause, pues, retraso. Bueno, si usted quiere consultar nuestras fórmulas que damos diariamente, puede hacerlo en nuestra página y las colocamos para que usted disponga de ellas cuando lo necesite. O bien puede enviarlas a un amigo que carezca de fórmulas y que tenga algún padecimiento para el cual, pues, se le ha dificultado resolver. Entonces, nuestro correo también puede ahí comprar su fórmula por la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Esto es muy apropiado y facilita las cosas y también evita que haya retrasos e iniciar un tratamiento. Así de forma pronta uno inicia. Igual, resuelve, ¿no? Con prontitud. Bien, nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar patrocinadores. Bueno, tienda en Charco, quien autorizada en la avenida Coctemo 36, Poniente Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono es 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, avenida Gustavo, no, avenida Nicolás Bravo, 214, repito, Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, primer piso, no se lo olvide, a una cuadra de la cátedra, frente a Coppel, en Texcoco, teléfono, 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, tienda en Zumpango, tienda autorizada en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, en Zumpango, número telefónico, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, tienda autorizada en La Villa, en Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica, anotamos el teléfono, 55-15-49-0061, 55-15-49-0061, tienda en Aucalpan, Estado de México, dirección, tienda autorizada, Gustavo Bas, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería, La Rivera, recuerden, Nacualpan, Estado de México, muy importante, entonces, pues ahí está el establecimiento, para la gente que vive, pues por esa área, que le queda cerca, y la atención es, excelente, ahí reciben tarjetas de crédito, y débito también, para las personas que utilizan, este recurso, bueno, anotamos el teléfono, en Aucalpan, Estado de México, 55-53-57-2474, 55-53-57-2474, ahí en Aucalpan, entienden pasaje catedral, bien, esto es en la Ciudad de México, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral, anotamos el teléfono, 55-21-27-85-44, 55-21-27-85-44, horario de, lunes a sábado, de 11 a 17 horas, pida más informes, ahí está el teléfono, bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, muy importante, ¿no?, nuestra formulación, del día de hoy, para ir, desde luego, platicando y haciendo, ¿verdad?, narrando, ¿verdad?, cuál es el padecimiento, y claro, no es suficiente, tenemos que ver, cuáles son las soluciones, y las soluciones son fórmulas cervales, que atiendan, exactamente, a la alteración, y bueno, pues para eso estamos, ¿no?, para estar mencionando nuestras formulaciones, elaborándolas, y después publicarlas, en nuestra página, para que usted, si desea, vaya directamente a la página, y pueda adquirir, los componentes de la fórmula, y los entregue, directamente, la persona apropiada, a su domicilio, bueno, agotamiento nervioso, ¿qué sería?, un descontrol, físico y mental, importante, ¿no?, que incluso impide, la realización de las actividades, si, lo normal, lo que normalmente hacemos, diario, es una persona, que se siente sobrecargada, la que tiene agotamiento nervioso, lo que va a resultar, en cansancio excesivo, dificultad para concentrarse, va a tener también, alteraciones intestinales, ansiedad, estrés, depresión, pueden presentar, dificultad para concentrarse, falta de memoria, puede aumentarle el apetito, de manera exagerada, hay aumento de la sensibilidad, a los olores, ya platicamos, sensación frecuente, de que algo malo, le va a suceder, falta, de preocupación, con la imagen, falta de atención, es un agotamiento nervioso, estas son sus manifestaciones, para tenerlas presente, ahora la solución, bueno, plantas para nutrir, para fortalecer, sistema nervioso, anotamos, utilizamos lo siguiente, cava cava, lentejilla, valeriana blanca, mano de mono, sésamo, azar es flor, nuevamente, cava cava, lentejilla, valeriana blanca, mano de mono, sésamo, azar es, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma después de cada alimento, ahora vamos a suplementarnos, utilizar cápsulas, arginina con zinc, aspartato con complejo B, aceite de tortuga, arándano rojo, nuevamente, arginina con zinc, aspartato con complejo B, aceite de tortuga, arándano rojo, de estas cápsulas, una de cada una, las vamos a tomar antes de cada alimento, bueno, también podemos utilizar, suplementación adicional, la que, va bastante bien, con esta formulación, es la que, ampolleta ingerible, claro, la que contiene, gaba y biotina, gaba, y biotina, de estas ampolletas ingeribles, de gaba y biotina, vamos a tomar, diariamente, una en la mañana, ya tenemos el tratamiento, muy completo, para saber, salir rápido, de esa situación, de agotamiento nervioso, bueno, eso es lo que vamos a necesitar, este, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a platicar el día de hoy, pues de cómo atender, con antioxidantes, antioxidantes, es para evitar, el avejentamiento prematuro, pero también, los nervios, tienen avejentamiento, o sea, muy desgastados, hay que renovarlos, no, revitalizarlos, necesitamos, necesitamos plantas regenerativas, y para esto, ese tipo de plantas, que tienen ese tipo de nutrientes, pues son exactamente, los antioxidantes, entre ellos destaca, el arándano rojo, es excelente, tiene mucha vitamina C, entonces lo utilizamos, claro, sabemos que lo utilizamos también, para los riñones, ¿no?, pero como antioxidante, bueno, es capaz de bloquear, algunos daños provocados, por los radicales libres, pero también incrementa, la resistencia del cuerpo, nos va a proteger, contra agentes infecciosos, ¿no?, contra gérmenes, entonces hay mucha garantía, tenemos que utilizarlo, aquí en este caso, para nuestro tema, para disminuir el riesgo, de enfermedades cardiovasculares, gente muy nerviosa, pues tiene siempre, esa situación, como consecuencia, de no atenderse, daños, ¿no?, en la circulación, en el funcionamiento cardíaco, a eso le llamamos, enfermedades cardiovasculares, cuando algo sucede, ¿verdad?, en el sistema, circulatorio, bueno, entonces hay que prevenir, la oxidación, y utilizamos entonces, el arándano, también es importante, para el colesterol, antes que otra cosa, pues hay que tener, buena calidad sanguínea, porque buscamos, a través de este recurso, tener buena calidad sanguínea, porque por ahí, llegan nutrientes, tener una buena alimentación, habiendo corregido, la alimentación, de una alimentación industrial, de una alimentación natural, pues ya tenemos disponible, de los nutrientes, entonces, esas nutrientes, tienen que llegar, a buen destino, pero tienen que navegar, por el torrente sanguíneo, entonces tiene que ver, una circulación ágil, buena sangre es, mantenerse, siempre juvenil, lo importante, es depurarla, entonces el arándano rojo, la depura bastante bien, tiene vitaminas, tiene minerales, y tiene buena cantidad, excelente cantidad, de vitamina C, pues que bien, entonces vamos a combatir, radicales libres, pero también vamos a combatir, pues, digamos, la suciedad de la sangre, o sea, que tiene toxinas, que tiene venenos, que tiene sedimentos, que tiene, pues, sustancias morbosas, bueno, vamos a sacarlas, limpiar bien la sangre, o sea, limpiar bien las vías, de comunicación, también colesterol, triglicéridos, hay que, disminuirlos, verdad, para que entonces, si transite bien, los nutrientes, por todo nuestro organismo, lleguen a las células, de todos nuestros sistemas, claro, el sistema nervioso, que es el que estamos ahorita, pues, atendiendo, también es importante, así es de que, utilizamos arándano rojo, bueno, tiene muchas funciones, tiene muchas cualidades, muchos atributos, se utiliza el fruto, vamos a escuchar a, Gregorio Rodríguez, a ver que nos comenta, de su experiencia, acerca de, en que ha utilizado, este suplemento alimenticio, adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, que tal, muy buenos días, gracias maestro, por la oportunidad de platicar, acerca de los beneficios, del arándano rojo, el arándano rojo, pues, es una fruta, que normalmente, se cultiva, en Norteamérica, y además, ya las poblaciones, nativas, de Estados Unidos, y de Canadá, ya lo consumían, ya conocían, sus cualidades nutritivas, y además, pues, ya conocían, también, sus cualidades, para mejorar, la visión, ya que, el aceite, de arándano rojo, cuando lo, lo tomamos, como suplemento, en cápsula, pues, va a contener, un alto, una alta presencia, de luteína, y también, de vitamina A, lo cual, nos va a ayudar, a tener una visión, una mejor visión nocturna, nos va a ayudar, también, a combatir, el debilitamiento, de la vista, la miopía, incluso, también, hay personas, que, padecen, de astigmatismo, y también, presentan, una mejor visión, y bueno, principalmente, su uso, es para, tratar, infecciones, del tracto urinario, ya que, pues, esta, esta planta, este fruto, pues, lo que hace, es, inhibir el desarrollo, de las bacterias, en el tracto urinario, por ejemplo, hay bacterias, como la E. coli, que, normalmente, se encuentran, en el área intestinal, sin embargo, estas bacterias, se pueden mudar, y al, hacer presencia, o al adherirse, en el tracto urinario, pues, pueden hacer una infección, que cause, pues, mucho malestar, hay personas, que, presentan infección, en vías urinarias, que orinan con frecuencia, entonces, pueden hacer uso, de este fruto, que es el arándano rojo, si usted, por ejemplo, siente ardor, dolor al orinar, o aquellas personas, que, que sienten la necesidad, de orinar, aunque, al expulsar la orina, pues, sea nula, o, o poca la orina, que logren expulsar, bueno, pues, puede hacer uso, de, de este tratamiento, de arándano rojo, si usted, ve, que su orina, es, olorosa, espumosa, amarillenta, o, o, turbia, puede utilizar, el arándano rojo, con mucho éxito, incluso, por ejemplo, se utiliza, en los niños, es muy frecuente, el uso, en los pequeños, sobre todo, en las niñas, ya que, las mujeres presentan, una uretra, digamos, más corta, que la del varón, entonces, si hay una infección, en la uretra, esta puede llegar, a través de ese medio, a la vejiga, y causar una infección, de vejiga también, lo que, por ejemplo, en las niñas, es muy incómodo, tienen ardor, tienen comezón, molestia, sobre todo, al orinar, les arde bastante al orinar, y, bueno, pues, nosotros podemos atender, sin ningún problema, con arándano rojo, este tipo de infecciones, del tracto urinario, también, aquellas personas, que sufren de mala circulación, que se le entumen las piernas, que le dan calambres, incluso, que sienten hormigón, las piernas, o que su trabajo, o su actividad, es de estar, mucho tiempo, de pie, o caminar demasiado, se puede nutrir, muy bien, con el arándano rojo, puede mejorar, la circulación sanguínea, personas, por ejemplo, que tienen diabetes, también se ven beneficiadas, porque, en la diabetes, cuando, la glucosa, de la sangre, es inestable, normalmente, esta glucosa, que tiene presencia, en la sangre, se eleva, en este caso, hacer uso, que el cuerpo, haga uso, de la insulina natural, que él mismo produce, así es como, trabaja el arándano rojo, permite, una, una mejor absorción, digamos, a nivel celular, de, de esta insulina natural, y eso se ve reflejado, en que la glucosa, pues empieza a regular, y por los nutrientes, que contiene, el arándano rojo, también nos va a servir, cuando hay presencia, de neuropatía, en este caso, pues ya, se presenta, ardor, dolor, a nivel muscular, y sobre todo, las extremidades, hay muchos pacientes, que refieren, mucho dolor, en las piernas, muy agudo, molestia, molestia en los pies, arde en los pies, también, las manos, entonces, para eso, se utiliza el arándano rojo, con, con mucho éxito, personas que tienen problemas, de presión arterial alta, el arándano rojo, pues, realmente, es una ayuda, a aquellas personas, que tienen un problema, de hipertensión, nos va a hacer, de gran utilidad, y bueno, aquellas personas, también, que ya presentan, una infección, a nivel urinario, pero ya con presencia, de sangre en la orina, con fiebre, dolor abdominal, personas, también, que padecen, de la próstata, hay inflamación, podemos utilizar, el arándano rojo, con todo el éxito, adelante Rodrigo. Vamos a dar corte, regresamos. Bien, continuamos, ahora vamos a dar asesoría, a Herbolaria, a las personas, que nos están llamando, vía telefónica, iniciamos, buenos días, con quien hablo, buenos días, con María, Adelante, te escucho. Es que me emociona, tengo problemas, de inflamación, en los riñones. ¿Tienes inflamación, en los riñones? Inflamación, en los riñones, sí, me vienen, infecciones, en las vías urinarias, sí, y estoy hipertensa, tengo mala circulación, tengo anemia, y tengo reinicción alérgica. También, bueno, ¿qué más? Tengo, me empiezan a doler, ya mis articulaciones, a veces las rodillas, a veces donde mueve uno, las piernas, todo, y tengo articulaciones, articulitis, según yo duermo, y me dicen mis hijas que ronco, pero, yo amanezco como si no, como si no hubiera yo dormido, amanezco María, con su niño, ajá, tengo anemia, me dijeron que tengo anemia, y tiene esa grasa en las arterias, no sé, a qué se lleva eso. ¿Tienes grasa y qué más? Tengo grasa en las arterias. Ah, en las arterias, sí, pues grasa, sí, entiendo, hay que ver metabolismo, ¿qué más? Yo tengo más de seis años, con este problema, de que, este, según yo duermo, ronco, y según me pierdo, duermo, no estoy infierta, pero amanezco como si no hubiera dormido, amanezco toda, no es provechoso tu sueño, como que no des tanto, sí, comprendo bien, y eso de la, la inflamación, la infección de las vías urinarias, sí, sí, lo podemos atender, es muy seguido, la inflamación, y ahorita me hicieron un ultrafonido, y me dicen que mis riñones, uno está pequeño, y el otro está, pues, más o menos, pero que, tengo muy inflamado los riñones, vamos a trabajar sobre eso, no te preocupes, ¿qué edad tienes? 73 años, ¿cuánto pesas? 43 kilos, ajá, yo estoy bajando de estatura, tenía 1,45, y ha tenido 1,42, sí, y ese peso que me manifiestas de 43 kilos, tiene tiempo que lo, que lo conservas, o has bajado últimamente, 2 años bajo a 42, y bajo a 43, porque mi peso era de 45, 46 kilos, ya era mi peso, pero hoy yo tengo 43 kilos, vamos a hacer la fórmula, y te vas a recuperar bien, no tiene problema, bueno, vamos anotando lo que vamos a ocupar, utilizamos lo siguiente, fenogreco, con eso, iniciamos la fórmula, utilizamos pochote, rosa de china, flor cónica también, pimienta de jamaica, lúpulo, para las emociones, para relajarnos, tranquilizarnos, dormir bien, bueno, lúpulo, voy a mencionar de nuevo la fórmula, fenogreco, pochote, rosa de china, flor cónica, pimienta de jamaica, lúpulo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, bueno, vamos a tomarlo, antes de cada alimento, es suficiente, bueno, ahora vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos alforfón, con vitaminas, también, vamos a utilizar, linaza con bacalao, levadura de cerveza, alcarabea, menciono de nuevo, alforfón con vitaminas, linaza con bacalao, linaza con bacalao, levadura de cerveza, alcarabea, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atentamos a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, muy bien, mire, soy la señora María Medina, a ver, dime más fuerte, quien habla, Amalia Medina, Amalia Medina, bueno, a tus horas, dime en qué te ayuda, tengo síndrome de Chogren, tengo hiposteriorismo, y tengo venas varicosas, doctor, tengo la boca seca, ojos secos, me canso mucho, mi piel está muy delgadita, muy arrugadita, sí, y pues, sigo con, y ahorita ya salí con colesterol, colesterol también, 220 me dieron, que había salido, ¿qué más? Este, pues hasta ahorita, eso que tengo, lo que más me preocupa es la boca seca, que no puedo casi hablar, si me seca mucho, los ojos me arden, y es lo que más, más me molesta, pues, el síndrome ese que tengo. Sí, vamos a tener que, a seguir atendiéndolo, ¿qué edad tienes? recuérdame, tengo, 78 años, ¿y cuánto pesas? Es ahorita como unos 56 kilos, sí, y tu estatura, bajaste de peso, ¿eh? ¿Bajaste de peso? Parece que ya me he mantenido, ah, te has mantenido, correcto, sí, bueno, pues vamos a hacer en toda la formulación, ahora hay que atender también el colesterol, muy importante, muy importante, iniciamos con nuestro tratamiento, utilizamos lo siguiente, tenemos que utilizar malabar, entonces malabar, nim, también, utilizamos costomate, sanicolás del monte, lanchichinole, chuchupastle, pues lo siguiente, malabar, nim, costomate, sanicolás del monte, lanchichinole, chuchupastle, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, ahora cápsulas, vamos elaborándola con cápsulas, hongo linsi, cápsulas de ajo, crisantelo con taurina, bechú, nuevamente hongo linsi, ajo en cápsula, crisantelo con taurina, bechú, bueno pues una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos atendemos a la siguiente persona, buenos días con quien hablo, con el señor Evo de Hernández Márquez, lo nuevo de adelante lo escucho, ah mire el motivo es de que, de mi llamada por la cuestión de que, ando mal ya tiene como diez meses, que tiene usted, el detalle de que este, digamos a la hora de querer caminar, así rápido, no me deja caminar la respiración, como que se me cierra el aire, ya no puedo respirar, respirar, si se cansa pronto, todo, todo he hecho mis labores, y todos, trabajo, y todo, pero si entienden, muy lento, no puedo, siento no, le falta respiración, la red, exactamente, la respiración, en la subida, siento que no, bueno, que más, pues parece que, el problema más grave es este, porque de otra cosa, pues parece que no, no padezco de nada, no tiene temperatura, no tose en la noche, no, pues parece que no, todo está tranquilo, yo, tiene como dos meses, un doctor, me dijo que todo estaba bien, más, pues es que, me pidieron bastantes estudios, y digo, pues es mucho, son cuatro estudios, que me pidieron, y bueno, este, le falta fuerza, se siente cansado, sí, mucho, sí, se siente nervioso, no, no hace ser cansancio, nada más cansancio, continuo, bueno, ¿qué edad tiene? 58 años, ¿cuánto pesa? 73 kilos, 73, ¿y su estatura? 130, bueno, entonces vamos a, dar la fórmula adecuada, para que ya no se siente, tan cansado, tan agobiado, entonces, vamos a utilizar, huachichila, mora de árbol, palo de margarita, calaguala, té verde, chilillo, mencionamos de nuevo, huachichila, mora de árbol, me refiero a la hoja, palo de margarita, calaguala, té verde, chilillo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso, ahora cápsulas, utilizamos lo siguiente, levadura de cerveza, flor cónica, betacaroteno con vitamina A, ácido oleico con vitamina B12, mencionamos de nuevo, levadura de cerveza, flor cónica, betacaroteno con vitamina A, ácido oleico con vitamina B12, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderlo, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, gracias por tu participación, gracias maestro, hasta la próxima, me despido con una frase, de Jorge Luis Borges, dijo así, aprende, a plantar, tu propio jardín, y decorar tu alma, en lugar de ponerte a esperar, que alguien más te traiga flores, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, los días, el ángel de tu salud, y baile, la otra, y baile, y baile, y baile, Gracias.